Se realizan evento en la ciudad de Grand Prairie para dar a conocer la construcción de un edificio llamado EPIC. ¿De qué se trata? La información en solo minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludamos Nancy Leal. Y Carlos Zapata. Teresa tiene el fin de semana libre. Cambiando de tema, los residentes de Grand Prairie están de reventón esta noche, Nancy. Así es. Y eso se debe a la construcción de un nuevo parque de atracciones. Gabriel Torres está ahí en vivo. Gabriel, ¿qué incluirá en sí el proyecto y qué te ha dicho la gente? Cuéntanos. Nancy y Carlos, los residentes que acudieron a este evento me dijeron que es algo que ya necesitaban aquí en la ciudad, especialmente para toda la generación de jóvenes. Por otra parte, las autoridades agregaron que esto ayudará a que bueno se realicen más empleos. Veamos. Este edificio, de acuerdo a las autoridades, tendrá el nombre de EPIC. Es una construcción que le costará a la ciudad 75 millones de dólares. El alcalde Ron Jensen nos dijo que este edificio será un centro de recreación donde las personas podrán practicar todo tipo de deportes, incluida la yoga. Y además tendrá una biblioteca y un parque de agua. El evento de hoy fue organizado y patrocinado por la ciudad de Grand Prairie. Los residentes dijeron sentirse orgullosos de esta nueva construcción, especialmente porque a los jóvenes de la ciudad les ayudará. Para que se quiten de hacer cosas que no les van a ayudar en el futuro. Y seguro que la biblioteca les va a llevar a caminos largos, caminos victoriosos, caminos que les va a ayudar. Bienvenido a todos. Los residentes dicen que estos últimos años han visto que las autoridades han realizado un trabajo impecable y que la realización de más empleos es algo que beneficiará a todos. Trabajos en toda la construcción que va a ocurrir. Y bueno, hay más edificios aquí. La ciudad está creciendo. Hay mucha oportunidad. Se espera que el edificio se encuentre listo para el año 2017. Por su parte, las autoridades de Grand Prairie continuarán trabajando arduamente para toda la comunidad. Y compañeros, como lo comentaron al inicio, continuarán realizando más reventones como este. Regreso con ustedes al estudio. Una celebración que amerita un proyecto apoyado por los votantes y que genera espacio y también trabajos. Definitivamente. Gracias, Gabriel.